Hoy la Sala 1 de la Cámara Federal ordenó la escarcelación, o sea, la libertad de Oscar Tomás. No sé si se acuerdan quién es este hombre, Tomás. Hablamos bastante acá en Tenecentral. Sí, ex jacineta. Él está procesado, embargado en 4.000 millones de pesos por el juez Bonadio. 4.000 millones. Cuarentesis, ¿no estuvo prófugo? 48 días, ni más ni menos que 48 días. Fue, de hecho, el último de la primera tanda en quedar detenido. Está procesado. Y la Cámara, lo que entiende, él estaba cumpliendo prisión domiciliaria porque tenía un estado de salud muy complicado. Y lo que entiende la Cámara, y así lo expreso hoy, es que no había o no existía ninguna posibilidad de obstrucción de justicia porque la causa, o sea, la investigación ya está casi finalizada. Ni tampoco de que, diríamos, se volviera, eso no lo dice la Cámara, pero lo agrego yo, a fugar. O sea, al estar a disposición. Pero no estará a disposición. De los 48 días, y recuerdo porque acá realmente está, esto, sí, es realmente insólito. O sea, un tipo que se fugó. Claro. Lo dejamos libre porque es imposible que se fugue. Claro. ¿Por qué? Pero eso no hizo. No, pero el argumento es que la prisión domiciliaria la cumplió bien. Y ahí podría ya haberse vuelto a fugar, ¿entendés? Claro. Entonces, se fugó. Que si vos, que si hablas, porque uno... O sea, la domiciliaria estuvo mal otorgada, entonces, en ese caso. No, no, la domiciliaria la cumplió bien, y lo que te dicen los jueces es, ya podría haberse escapado en la domiciliaria si hubiera querido hacerlo. Esta es la interpretación. El fiscal Stornelli estuvo de acuerdo, así lo dicen en su fallo los jueces que hoy dan lugar al pedido de los abogados de Tomás. Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque digo, con este antecedente, si yo estoy preso por los cuadernos, ya mismo estoy presentando el pedido de descarcelación. Si no me fugué. Lo que dice Stornelli es que fue por el consejo del abogado que estuvo prófugo. Eso es lo que toma la Cámara. Ah, van a poner preso al abogado, entonces. Ah, bueno, yo les estoy contando lo que dicen. No, no, está bien, está bien, sí, la defensa habrá considerado... En su momento, lo que él hace cuando pide la intención, o él lo cuento cortito porque es otra historia, pero para que se entienda, pide la eximisión de prisión, porque entendía que si él se presentaba y se ponía derecho, inmediatamente iba a quedar detenido porque era lo que le había sucedido a los otros exfuncionarios y empresarios que se habían ido presentando. Sí, si mal no recuerdo, también su abogado decía, nosotros le preguntábamos cuando estaba todavía prófugo y le preguntábamos primero si tenía algún tipo de información sobre dónde estaba y él lo que decía cuando le preguntábamos si estaría a disposición de la justicia. Quizás para sumarse como imputado colaborador, decía de ninguna manera, no hay ninguna colaboración para hacer. Y no lo hizo. Hay 31 arrepentidos en la causa de los cuadernos, más de 170 procesados y quedaban solo 7 detenidos. Un punto importante, todos son con prisión preventiva porque la causa todavía no está elevada a juicio oral, si bien ya está en la instancia final, todavía no hay una condena con lo cual todas estas son prisiones preventivas. Podemos tener una discusión enorme y casi eterna respecto de si hubo o no un abuso de las prisiones preventivas. El hecho es que la Cámara entiende esto con este caso en particular que es paradigmático, insisto, porque estuvo 48 días prófugo. Bueno, su situación de salud y demás haría ahora, también sería como un argumento que tuvo en cuenta la Sala 1 de la Cámara, Bruglia y Bertuzzi son los jueces que integran esta sala y Llorenz, pero que se excusó porque su primo está en la causa de los cuadernos, entonces no participa. Yo les decía, ¿se viene una cadena detrás de esto? Un poco sí. A ver, hay dos cosas que van a pasar y que van a pasar antes de las elecciones del 27 de octubre. Atención. Seguramente la más tardar semana que viene, principios de la semana siguiente, la Sala 1, estos mismos jueces van a decidir sobre la suerte de él, hasta a este momento, único empresario detenido en la causa de los cuadernos, que es Gerardo Ferreira, que está con prisión domiciliaria, con una tovillera, claro, en su casa, pero que a esta hora es el único empresario procesado en la causa de los cuadernos, por la asociación ilícita, tiene 15 hechos, lo procesaron por 15 hechos, 15 entregas de dinero que Centeno contaba en sus cuadernos. Y que confirmó su segundo, ¿no? O uno de los gerentes de directo de ingeniería que confesó. No, no, y después, digo, para los procesamientos, en la instrucción se fueron confirmando, o sea, esto ya quedó comprobado, digo, en los cuadernos, las cosas que contaba Centeno, después la justicia fue comprobando varios de los hechos que describía el chofer ahí, con otras situaciones de la realidad que fueron constatando esa información. Hace un tiempo ya, Ferreira había presentado su pedido de descarcelación, igual que Tomás, en su momento ya, en mayo de este año, la sala le había dicho al juez, ¿por qué no revisa a ver si todavía están dadas las condiciones para que este hombre siga con prisión preventiva? Fue al momento que le otorgan la prisión domiciliaria. Ahora, en principios de la semana que viene, la sala 1 va a tener que definir e informar si le da la libertad. Con este antecedente parece muy difícil que pudiera tomar una decisión distinta a las que tomó con Tomás, ¿no? ¿Cuánto le habían embargado a Tomás? 4.000 millones de pesos. ¿Los tenía? Bueno, pero mirá el detalle, porque ahora la sala 1, el embargo no siempre quiere decir que vos lo tengas, que te embargan por el delito, no, no, pero lo que sí va a tener que tener son los 60 millones de pesos de caución que le puso el juez Bonadio, Claudio Bonadio, ahora para poder recuperar esa libertad. Porque la sala 1 dice, consideramos que no se puede escapar, entendemos que el fiscal opinó que está bien que usted recupere la libertad, su situación de salud es muy delicada y la causa ya está prácticamente terminada, así que difícilmente usted podría obstruir la investigación. Pero lo hace bajo una caución que va a fijar el juez Bonadio. El juez Bonadio le fijó una caución de más ni menos que 60 millones de pesos, algo así como... Ahora, si tomas los pagos o no, bueno, y de dónde saca ese dinero... Tendrá amigos que hacen una vaquita. Es otra discusión. Un millón de amigos. Vendrá cuadernos. Y lo otro que puede pasar antes de las elecciones, antes yo te diría que la misma semana tal vez de las elecciones, pero antes del domingo 27 de octubre, es la definición sobre algunos procesamientos que todavía no están firmes. A ver, ¿se acuerdan que hubo varias tandas que la investigación se iba ampliando, iba apareciendo nuevos actores y nuevos protagonistas y entre la última tanda quedaron los empresarios Fabián de Sousa, Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros, ¿no? En cuadernos. Sí, sí, están detenidos por otras causas también, pero los procesamientos que le dicta Bonadio están en revisión en la Cámara. ¿Qué va a decir la Sala 1 sobre estos procesamientos? No lo sabemos, pero prestemos atención. Porque los hechos por los cuales son introducidos en la Cámara, por ejemplo, del caso de Lázaro Báez, que tienen que ver todos con obra pública, son muy pequeños. Parecería que no tienen tanta preponderancia ni que están tan bien argumentados según alguna información o según inclusive la opinión de los propios abogados que han apelado estos procesamientos en la causa por el juez Claudio Bonadio. Así que dos decisiones muy importantes y que tienen que ver tal vez con lo que se viene en la Argentina, que es la revisión de algunas prisiones domiciliarias y algunos procesamientos en causa de... Bueno, si en este caso es la Sala 1 de la Cámara. Gracias. 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 Gracias.